señores estos son los peloteros con más cuadrangulares en la campaña del 2021 en las grandes ligas edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos les da las gracias en nombre de mlb deportes por estar ahí siempre en sintonía con nosotros entrando ya con los detalles señores la temporada del año 2021 en las grandes ligas tuvo pues movida en cuanto a cuadrangulares se refiere pues es por eso que le traemos los peloteros que más cuadrangulares conectaron en el 2021 pues señores salvador pérez el catcher venezolano de los media perdón de los reales de kansas city logró conectar un total de 48 cuadrangulares así es para terminar en la primera posición de los jugadores con más cuadrangulares en el año 2021 en las grandes ligas además registró un abraje de punto 273 121 carreras empujadas y 169 imparables en 620 turnos al bate en la mlb por su parte también eh vladimir guerrero júnior tal de tal palo tal la estilla pues ese dicho que dicen las personas cuando el hijo se parece al padre en este caso vladimir guerrero júnior refiriéndose a su papá pues vladimir guerrero padre pues vladimir guerrero júnior desató en su fuerza a todo dar en la campaña del 2021 de las grandes ligas para registrar para registrar al igual que salvador pérez un total de 48 honrones así es señores y en dicho aparte departamento pues quedaron ambos ambos en el primer lugar para vladimir guerrero júnior fue una excelente zafra ya que logró vencer en los miedos y callar a críticas que realizaban muchos medios y cronistas luego de la temporada del 2020 donde y esa es la realidad aparentemente el peso no le ayudó mucho a vladimir guerrero aunque se presentó en mejor formas en mejor forma física en el año 2021 shohei otani señores si se habla señores y se habla de fenómeno el nombre de otani debe entrar obviamente en la conversación de cualquiera que estén tratando este tema y es que no sólo fue de los mejores lanzadores de las de la liga americana sino también que poncho a 46 mejor dicho perdón disparó 46 cuadrangulares con el madero y fue de hecho sea de paso le valió para ser considerado el jugador más valioso con dichos también obviamente este premio tanto lo merecía salvador pérez como vladimir guerrero júnior pero uno tenía que quedarse con el premio en este caso no solamente por su actuación ofensiva sino también por su para así decirlo por su excelente actuación en el montículo que no fue tan mala como quizá muchos podrían pensar su actuación como lanzador también no fue mediocre fue una actuación muy aceptable y que aún pudiendo nosotros desear que un latino que pudiese estar ganando el jugador más valioso la verdad es que recuerden para para la mlb es más importante que se conozca el béisbol en japón a que se conozca en latinoamérica porque es mucho más gente que hay por allá o sea cuando digo latinoamérica me estoy refiriendo a la nacionalidad aunque vladimir guerrero júnior realmente es canadiense quizá mucha gente pensará bueno su padre es dominicano él nació en canadá incluso su niye fue en todo en canadá pero muchos nosotros lo quiere pues situar como dominicano bueno dominicano de sangre pero nació en canadá entonces todos queríamos quizás que vladimir guerrero júnior ganara el jugador más valioso pero recuerden que la mlb es un negocio contra lo que mucha gente creen que es pasión y demás no siempre ha sido toda la vida ha sido un negocio entonces para la mlb es más rentable económicamente hablando el hecho de otorgarle el premio a otani y eso suena más en el mundo que entregarse lo habla de mir guerrero que es quizás una república dominicana en otros países pero la verdad es que los tres pues obtuvieron una una excelente campaña en el 2021 y cualquiera de los tres en el caso particular pienso que cualquiera de los tres que le habían dado el jugador más valioso lo merecía porque así lo demostraron señores a ustedes las gracias por estar con nosotros reciban de parte nos un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes gracias por ver el video gracias por ver el video